espero que hayan guardado mucha energía porque llegó el momento de bailar como locos o mejor dicho como androides no necesitan estar en una azotea solo muchas ganas y muchas pilas así que levántense que vamos a bailar el ritmo robótico acompáñame que será mejor si bailas conmigo esta canción déjate llevar por tu corazón y podrás sentir con tus sueños siempre en primer lugar y así todo lo podrás lograr sígueme y no pierdas la señal de este nuevo movimiento virtual ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo robótico! Deja que la música entre en ti, todo lo que buscas está aquí Este ritmo te va a hacer sentir algo tan real Con tus sueños siempre en primer lugar Y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal De este nuevo movimiento virtual ¡Súmate a este ritmo robótico! 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 ¡Súmate a este ritmo robótico!